¿Qué tal amigos pescadores? Estamos viajando nuevamente hacia Laguna Lápicasa, acá sur de Santa Fe, precisamente en Pesquero, Laguna Lápicasa. Así que bueno, ya estamos transitando el camino de tierra, que separa San Gregorio de la laguna, son más o menos 9 kilómetros de tierra, el camino está en muy buen estado, obviamente que hay que consultar siempre antes de viajar, por el tema de si hubo lluvias, por aquellos caminos de tierra. Así que bueno, en un ratito estamos ingresando al pesquero. Bueno, nueva visita acá a Pesquero Laguna Lápicasa, acá estamos en la entrada con la gente del pesquero. Buen día, ¿cómo le va? ¿Todo en orden? Bien. Bueno, bueno, gracias. Bueno, amigos pescadores, bienvenidos acá a Laguna Lápicasa, Pesquero Laguna Lápicasa, hoy haciendo un relevamiento. Vamos a mostrar un poquito los equipos que se están utilizando, como hacemos siempre, para que la gente sepa con qué equipo venir para arrancar la jornada de pesca. Cañas telescópicas clásicas laguneras de 4 metros, 4,20. Riles frontales medianos, en este caso cargado con multifilamento, 0,16 usamos nosotros, 0,14, 0,18, llevado al gusto del pescador. Líneas de tres bollas, en este caso, bueno, vamos a una línea de bollitas de madera balsa, y bajadas que vamos a estar utilizando, entre los 25 y 40 centímetros. Vamos a ir probando distintas alternativas, a ver si están un poquito más abajo o más arriba, pero bueno, es lo que se venía dando en las últimas jornadas que hemos realizado. Y bueno, esperemos poder mostrar buenas imágenes y buenas capturas. Vamos. Bueno, acá estamos Laguna Lápicasa, con Hernán Fiorentini y todo su equipo de guías, arrancando la mañana. Una mañana de frío, una helada espectacular hoy. El agua está todavía muy, muy fría. Bueno, estamos acá, tipo 10 de la mañana, arrancando con los primeros pejes del día. Mirá. Un trato le hago con ese. Mirá. No, no sé eso. Mirá que pescadito. Vamos, Pepe. Mirá con la temporada. Estamos. Mirá, Pepe. No. Acá venimos, acá venimos con Walter. Seguimos acá en los playos. Una lápiz casa. Muy bueno. La tensión del guía tremenda ahí, ¿eh? Vamos a ver dónde estamos pescando. Ya está el chino. Comandá, chinito. Hernán, Pepe, ¿todo bien? Está el chino en el agua. Y lo levanto. Listo. Eh, un buen pescadito, che. Este es para, si lo espera el Luis. Es el más grande. ¿Ves ese para el Luis? Ves ese para el Luis. Mo hot. Ivá. No. 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 Abre. No. No. ¡Gracias!